Hola, mi nombre es Jessica Martínez Barreto. Te doy una cordial bienvenida al módulo 1 del curso taller habilidades digitales para la docencia del siglo XXI. En este módulo analizarás la importancia del diseño instruccional en educación a distancia y en línea para su aplicación en telebachillerato. Estudiaremos dos temas principales. El primero, introducción a la educación en línea y a distancia reproduciendo conceptos básicos en tecnología a través de organizadores gráficos, lecturas y videos. El segundo tema corresponde al diseño instruccional para la educación en línea. En este implementarás la planeación como una de sus etapas a través de ejercicios y ejemplos con los modelos de diseño instruccional más conocidos. Sin duda, esta es la oportunidad de incursionar en el mundo de la tecnología educativa. Felicidades por iniciar una nueva etapa en tu formación docente.